¿Qué es el Galaxy S20 Ultra? Les dijimos hace unos días que dejaran en nuestras redes sociales sus dudas e inquietudes, entonces las recopilamos y la primera es de Alejandro Balta14, quien nos pregunta ¿El S20 trae jack de audífonos? Los Galaxy S20, S20 Plus y S20 Ultra incluyen audífonos de AKG con entrada USB tipo C, esto es importante porque esta compañía es una firma de audio bastante conocida que Samsung adquirió hace algunos años. La siguiente pregunta es de Derwolf1908, quien nos pregunta ¿Hay mucha diferencia entre el Plus y el Normal? Como ya saben hay tres integrantes en esta familia, el Galaxy S20, el Galaxy S20 Plus y el hermano mayor que es el Galaxy S20 Ultra. El más pequeño tiene una pantalla de 6.2 pulgadas, el S20 Plus aumenta hasta las 6.7 pulgadas y el mayor se va hasta las 6.9 pulgadas. El detalle aquí es que los tres tienen resolución QHD Plus y además tasa de refresco de 120 Hz, lo que hace que el contenido se mueva de manera más fluida y tengamos una mejor experiencia de uso. Otra diferencia importante es respecto a las baterías, el Galaxy S20 tiene 4000 mAh, el Galaxy S20 Plus 4500 mAh y el Galaxy S20 Ultra 5000 mAh, pero los tres modelos con carga rápida de 25W, así como carga inalámbrica y también la capacidad de compartir carga inalámbrica reversible. Y finalmente llegamos a las cámaras, en donde tenemos otra diferencia. El Galaxy S20 tiene tres sensores, el Galaxy S20 Plus tiene cuatro sensores y el Galaxy S20 Ultra cinco sensores. La principal diferencia está en el sensor para la profundidad. Siguiendo con el tema fotográfico, ahora Israel Luna nos pregunta ¿Cuál es el detalle más relevante de su cámara? Aquí tenemos pues como ya mencioné varias novedades. El Galaxy S20 y el S20 Plus integran un sensor nuevo de 12 megapíxeles con captura de píxeles más grandes, 1.8 contra 1.4 del año pasado. Además por primera vez tenemos también un sensor de 64 megapíxeles para las tomas telefoto. Por otro lado, el Galaxy S20 Ultra integra también por primera vez un sensor principal de 108 megapíxeles, que también incluye la tecnología Space Zoom, que nos permite 100 aumentos para poder ver objetos mucho más lejos. Entramos ya aquí a la aplicación de cámara y tenemos del lado izquierdo un menú en el que nos encontramos, por ejemplo, opciones para filtros, opciones para las fotos en movimiento y también desde aquí podemos cambiar la relación de aspecto de nuestras tomas. Podemos ampliar, podemos abarcar toda la pantalla, podemos hacer tomas cuadradas de 1 a 1, tomas de 16, 9, 4, 3 y también 4, 3 pero utilizando toda la capacidad de los 108 megapíxeles del Galaxy S20 Ultra. También tenemos la opción de temporizador, el flash, por supuesto que puede ser activado, desactivado o automático y también tenemos aquí la opción de configuraciones a detalle, donde podemos cambiar la resolución de la captura de video, el tamaño también, activar o desactivar el HDR, la estabilización de video y varias otras configuraciones. Regresando a la aplicación de cámara, aquí tenemos la opción de single take, una de las novedades de software que nos permite capturar distintas tomas de una sola vez. También tenemos el video, por supuesto, que de nueva cuenta podemos también configurar, por ejemplo, activar la opción de superestabilidad, cambiar el aspecto y aquí también tenemos la opción de la grabación en 8K, para que el Galaxy S20 Ultra es el primer smartphone que nos permite grabar en esta calidad. Seguimos con las opciones, nos encontramos con el modo noche y aquí un menú de más que nos permite entrar a otras opciones como son el modo pro, el modo panorámico, el modo específico para comida, el hyperlapse, la cámara lenta, entre otras opciones y lo más interesante es que aquí nos permite una opción para arrastrar y, por ejemplo, poner accesos más rápidos a cualquier característica que nosotros queramos. Siguiendo con las novedades de software que los Galaxy S20, S20 Plus y S20 Ultra integran, Ibra G. Fuentes nos pregunta, ¿para qué es la función de cámara de toma única? Single take es un modo que permite a los Galaxy S20 utilizar hasta 14 modos de cámara para capturar diferentes tipos de toma, todas asistidas con inteligencia artificial. Les pongo un ejemplo, seguramente les ha pasado que algo está sucediendo frente a ustedes, pero no saben si tomar una foto o un video o una foto con gran angular, entonces Single take para esto fue creado. Con una sola toma pueden tener diferentes tipos de fotografías, videos y demás contenido. Otra novedad de software es el modo Bright Night y justamente Kevin Sands nos pregunta, ¿qué tal va la cámara en modo noche? Y nos damos cuenta que automáticamente la cámara de los Galaxy S20 analiza la escena para ajustar el tiempo de exposición de la toma y así capturar la mayor cantidad de luz posible. Las novedades de software no son solo para fotografía, en video también tenemos novedades. Los Galaxy S20, S20 Plus y S20 Ultra estrenan la capacidad de grabación en 8K y ahí introduce también 8K Video Snap. 8K Video Snap nos permite extraer ese cuadro, ese frame en una calidad de 33 megapíxeles para tenerlo como una foto exclusiva. Los entusiastas de la fotografía van a estar felices de saber que los Galaxy S20, S20 Plus y S20 Ultra incluyen modo Pro. Y es así que Yael Rothher nos pregunta, ¿cuál es el tiempo máximo y mínimo de obturación de la cámara en modo Pro? ¿Cuál es la apertura máxima y mínima en modo Pro? ¿Y cuál es el ISO máximo y mínimo? Desde aquí podemos configurar, por ejemplo, el ISO que va desde 50 hasta 3200. O bien la obturación para dejar pasar menos o más luz. También tenemos los ajustes de imagen como temperatura, tinta y contraste, saturación y sombra. Tenemos el enfoque manual y tenemos también el balance de blancos que nos permite ir desde 2300K hasta 10.000K. Habiendo resuelto todas sus dudas respecto a las cámaras, vamos ahora a pasar a la potencia. Es de esa manera que Jesús.rs nos pregunta, ¿llegará la versión con Snapdragon o con Exynos a México? Pues bien, los Galaxy S20, S20 Plus y S20 Ultra llegan a México con el procesador Exynos 990 de Samsung. Fabricado en proceso de 7 nanómetros y con 8 núcleos. 2 a 2.73 GHz, 2 a 2.50 GHz y 4 a 2 GHz. ¿Por qué tenemos esta diferencia en cuanto a las frecuencias? Porque Samsung quiere lograr una mayor eficiencia energética. De esta manera, no todos los núcleos trabajan al mismo tiempo. Y por ejemplo, cuando necesitamos máxima potencia, trabajan los núcleos de potencia. Y cuando realizamos otras tareas menos exigentes, trabajan los núcleos a menor velocidad. Pero pues también con menor consumo energético. Ahora hablemos de memoria RAM. Alexander Vadero nos pregunta, ¿cuánta memoria RAM tienen los Galaxy S20? Bien, el Galaxy S20 y el Galaxy S20 Plus tienen 8 GB de RAM. Y el Galaxy S20 Ultra da el salto hasta los 12 GB. Sin embargo, es muy importante mencionar que los 3 tienen memorias de tipo LPDDR5. Esto asegura mayor eficacia y menos consumo energético. Chotaqueros, sabemos que a ustedes les gusta mucho jugar en el smartphone. Y es por eso que una de las preguntas más populares fue respecto al desempeño de juegos. Específicamente de Fortnite en, específicamente, el Galaxy S20. Y qué mejor respuesta que, pues, fichar una partida. Y vemos que la configuración está ya en 60 frames. También tenemos aquí la calidad preestablecida en épica. Le podemos subir incluso a la resolución 3D al 100%. La movilidad de los personajes es bastante fluida. Les recuerdo que estamos en 60 frames con el máximo posible de resolución en los efectos 3D. Ya estoy muriendo. La respuesta a los controles es inmediata. Solo que estoy muriendo porque, a parecer, soy muy malo jugando. Vamos a ver dónde vienen los disparos. Y, pues, ya. Me morí. Ahora, hablemos de las pantallas. Werocut nos pregunta específicamente por la calidad, si es muy superior a la de un Galaxy S10+. Los Galaxy S20, S20 Plus y S20 Ultra integran la segunda generación de los paneles Dynamic AMOLED de Samsung con resolución QHD Plus y tasa de refresco de 120 Hz. Como ya mencionamos, sus tamaños son de 6.2, 6.7 y 6.9 pulgadas. Además, tienen protección Gorilla Glass 6 e integran sensor de huellas en pantalla. También la segunda generación de este componente. Y, en este aspecto, otra pregunta también muy popular fue respecto al funcionamiento del sensor y si los Galaxy S20 incluyen una mica protectora. Y sí, Samsung incluye una mica de fábrica que no interfiere con el funcionamiento de la lectura de huella en pantalla. Por otro lado, Giovanni.r nos pregunta sobre la carga, específicamente sobre la inalámbrica. Los Galaxy S20, S20 Plus y S20 Ultra tienen carga por cable USB tipo C de 25 watts. En el aspecto inalámbrico, la potencia es de 15 watts y aparte, como también ya les mencionamos, tienen carga inalámbrica reversible, es decir, que pueden cargar otros dispositivos compatibles con el formato Qi con una potencia de 9 watts. Para finalizar esta ronda de preguntas y respuestas, vamos también con una de las más populares que nos hicieron, el precio. El Galaxy S20 tiene un precio de $19,999 pesos, el S20 Plus $24,999 pesos y el Galaxy S20 Ultra $29,999 pesos. Los tres disponibles en la tienda en línea de Samsung con operadores y en los distribuidores autorizados de Samsung aquí en México. Adicional a esto, es muy importante mencionar que en la compra de cualquier Galaxy S20 y con el registro en la comunidad Samsung Members, tenemos acceso a beneficios adicionales, como son tres meses gratis de Spotify Premium y también cuatro meses de YouTube Premium sin costo. Además, gracias a la alianza de Samsung con Google, tenemos optimizaciones en las videollamadas de Google Duo. Por ejemplo, llamadas en alta definición entre dos Galaxy S20 y también la posibilidad de utilizar diferentes modos de cámara, como son el lente ultra gran angular o el modo noche. Y así, Shatakros, es como llegamos al final de este video en el que recopilamos las principales inquietudes sobre la familia Galaxy S20. Esperamos haber resuelto todas sus dudas y como siempre, si tienen algún comentario adicional, no duden en dejarlo aquí en la parte de abajo. Y finalmente, recuerden suscribirse, activar la campanita y también seguimos en nuestras redes sociales, Shataka México en Facebook y Twitter y Shataka Mex en Instagram. Y pues nos vemos, muchas gracias por vernos.